Nintendo confirma las NES Mini Por Borja Pavón publicado 26 de junio de 2017. Nintendo ha confirmado las NES Mini, una noticia de la que ya informó Eurogamer a principios de abril. . Llamada de forma oficial Nintendo Classic Mini, Super Nintendo Entertainment System, se pondrá a la venta el 29 de septiembre en Europa. . La consola en miniatura, una réplica de la Super Nintendo original, llegará con 21 juegos preinstalados en el sistema, incluyendo Star Fox 2, que nunca llegó a publicarse. . También se incluirán clásicos imperecederos como Super Mario World, Donkey Kong Country, F-Zero y The Legend of Zelda, A Link to the Past. . La consola vendrá acompañada de dos mandos, pero será necesario un adaptador de corriente para usar en el puerto USB. Para poder jugar a Star Fox 2, que nunca llegó a publicarse, será necesario completar el primer nivel del Star Fox original. . . Tenéis la lista completa de juegos que SNES Mini incluirá en Europa a continuación. Contra E.G., The Alien Wars. Earthbone. . . F-Zero. The Legend of Zelda . . . Street Fighter II Turbo . . . Confirmación llega tras la sonada falta de stock de Nesmini, cuya oferta nunca llegó a suplir la enorme demanda. Más información en breve.